Estamos en esta reunión en aras de ponernos a la disposición de los organismos de socorro para que en cualquier momento o circunstancia que la comunidad requiera de nosotros, nosotros estar ahí. No importa la hora, no importa el momento, porque debemos ir en auxilio de lo más necesitado en caso de que sucedan eventualidades en las cuales necesiten de nosotros. Este consejo está presto a servirle a los ciudadanos de San Cristóbal y está a la disposición de establecer y poner al servicio todas las herramientas a vida y por haber para salvar vidas y evitar situaciones.